Arroguenos y arroguanas, sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo una guía de cómo derrotar al de Viljo. Bueno, esta guía fue propuesta por ustedes a raíz de una de mis publicaciones que realicé en la pestaña de comunidad del canal, donde les pedí que me dijeran cuál era el monstruo que más les costaba. Y uno de los nombres que más se repitió fue este, el de Viljo, por lo cual he decidido armar esta guía. Quiero aclarar que me voy a limitar a hacer guías de Portable 3, porque es el juego al que más horas le he dedicado y es parte del contenido principal de este canal. Así que traeré varias guías de monstruos de rango alto y próximamente rango bajo. Es decir, voy a ir de atrás hacia adelante. Voy a empezar con el de Viljo, uno de los bichos más fuertes del rango alto, y voy a terminar con el Gran Yagi. Así que aclarado esto, comencemos con el vídeo. Esta guía está pensada para alguien que está jugando por primera vez el juego, y se encuentra rondando entre el RC5 y el 6. Teniendo en cuenta que el de Viljo es de RC6, voy a asumir que vienen de matar a los dos Sinogres. Si no lo han logrado todavía, sepan que la próxima guía será sobre cómo completar esta misión, y cómo vencer a Sinogre en general. ¿Qué objetos deberemos llevar para nuestra épica confrontación contra el temible Tepiljo? Lo que están viendo ahora en pantalla, pues. Pociones, megapociones, sumo de poder, megadroga demoníaca, bebida caliente, poción máxima, poción antigua, polvos de vida, garra, carnes sobre todo. Bombas de luz, bombas de estiércoles, también muy importantes. Transportadores, bombas tranquilizantes, herramienta trampa, redes, que no las conté. Trampa de escollo, trampa de choque, bombas grandes, piedras de afilar, y semilla armadura. Estos serían como los objetos más importantes que debemos llevar. Semilla armadura, bomba de estiércol. Y por supuesto, las carnes, ya que nuestra estrategia será que con la carne envenenada, podremos aplicar este estado a Debiljo, ya que el veneno le hace 250 de daño en total, una vez se la come. Por lo que mientras tenga este estado, tendremos mucho daño gratis. La carne drogada va en consonancia con las bombas, ya que las bombas de barril le harán 80 de daño fijo, las de barril normal, mientras que las plus le harán 150. Sin embargo, si el monstruo está dormido, le podremos hacer el doble de este daño. A esto sumarle que con la habilidad de explosión feline o bombardero feline, nos incrementaría en 39 puntos el daño de todas las bombas, no solo las bombas feldbein. Además también de potenciar de manera pasiva los disparos de la lanza pistola, que es el arma que yo estoy llevando ahora. Y por último, las bombas de luz solamente las utilizaremos cuando el Debiljo esté fatigado, ya que cuando le tiremos una bomba de luz en este estado, durará más tiempo aturdido. Como un pequeño consejo, Debiljo siempre entrará en fatiga después de su modo furia, por lo que cuando notemos que se enfurezca, deberíamos preparar la bomba de luz para arrojársela una vez se canse. Ahora pasemos con los sets recomendados. Para efectos de esta guía, he realizado dos sets, para maestro espada y para usuarios de lanza, en base a estos dos talismanes que estarán viendo ahora en pantalla. Un amuleto que tiene guardia al 5 y otro que tiene afilador al 3. El amuleto de arriba lo utilizaremos para la build de lanza y el amuleto de abajo lo utilizaremos para las builds de espada. Así que primero les mostraré el set de lanza. En particular, yo estoy utilizando la lanza pistola del Sinogre. Pueden usar, si gustan, en su defecto, la lanza normal de Sinogre. Ya que lo que requerimos es una ranura en el arma. Al menos una ranura en el arma. El set, como ya estarán viendo, consta en el casco de alación S, la malla del Jignox subespecie, Jignox de trueno, los brazaletes de acero, ojo, no confundir con los brazales de malla, los brazales de acero, la faja del Krupeco subespecie, del Krupeco rojo, y las grebas de Rangurotora o de Volvidon. Los adornos, que siempre se me olvidan. En el arma pondremos una joya de afilador más 2 de una ranura. En el casco pondremos una joya de guardia más 3 de 2 ranuras. En la malla tenemos una joya de trueno incrementado más 3 de 2 ranuras. Y en el pecho, una joya de afilador más 2 de una ranura. En los brazales tengo una joya de trueno incrementado más 3 de una ranura. Y por último, en la faja de Krupeco, tenemos una joya de guardia más 1 de una ranura. Las habilidades nos quedarían así. Trueno incrementado quedaría al 16. Solo hacen falta 15 puntos para activar la habilidad. Guardia al 2, con 15 puntos. Y afilado rápido con 10 puntos. No, no voy a decir el número que pone ahí, pero son 10 puntos. Este set se lo muestro primero, ya que es el set que ocuparé a lo largo de toda la guía. Sin embargo, como sé que muchos de ustedes no usan lanzas, también les he traído un set enfocado en las espadas. Bien, como estarán viendo ahora en pantalla, estoy utilizando la katana, pero les quiero mostrar que esta arma en particular no posee ninguna ranura. Por lo que ustedes podrán usar este set con cualquier arma que tengan. Sea espada y escudo, martillos, gran espada, duales, etc. La elección de armas, una vez más, se las voy a dejar a su elección. Ya que esto difiere en según qué casos. Bueno, la armadura sería. Casa yu como cielo. Maya de Ginox, su especie. Brazales del Volvidon o Rangurotora. Faja del Kurupeco, su especie. Y raíz de calabaza. Que esto se consigue plantando semillas amarillas o semillas de calabaza en la granja. Vale, aquí tienen los materiales que se ocupan para fabricarse estas piernas. Los adornos que posee esta armadura serían. En el casco tenemos una joya de trono incrementado más 3, de 2 ranuras. En la malla tenemos una de trono incrementado más 3, de 2 ranuras. Y una de afilador más 2, de 1. En los brazos, nuevamente, otra joya de trono más 3. En la faja tenemos una joya de afilador más 2. Y en las piernas tenemos una joya de evadir más 3, de 2 ranuras. Las habilidades nos quedarían tal que así. Es casi idéntico al set de lanza. Solamente que en lugar de tener guardia al 2, me he puesto evadir más 1. Ya que nos ayudará a poder esquivar más fácilmente tanto los rugidos de Debiljo. Como los múltiples ataques que nos hará durante la cacería. Les recuerdo que estos sets están pensados para jugadores que están recién llegando al rango 6. Y apenas han cazado nada. Igual es de reconocer que estos sets dependen única y exclusivamente del tipo de armas que tengamos. Si poseen un arma mucho mejor Rau, adelante, pueden utilizarla. Debiljo es un monstruo que es débil principalmente al rayo. Y en su modo furia, al Draco. Yo he elegido ir con armas de rayo puesto que son las más accesibles del juego. Por lo que este set se va a centrar en aprovechar la característica elemental de rayo de nuestras armas. Sin embargo, no porque yo vaya con rayo significa que solo se puede matar con rayo. Si ustedes quieren intentar ir con Draco o, como ya mencioné, a Rau. Siéntense con total libertad de hacerlo. De hecho, esto pasemos ahora con los gatos. ¿Qué gatos estoy utilizando yo? Para enfrentarme al debiljo, no usé en específico estos gatos que tengo equipados ahora. Pero estos gatos les pueden servir de plantilla para los que tengan ustedes. Si van en solitario, van a poder llevar a los dos gatos. Pero si van acompañados de otro jugador, solo podrán llevar el gato que tengan asignado en la ranura principal. En la ranura de color rojita. Y es a este gato con el que yo tengo equipado con ataque venenoso. Como mencioné anteriormente, el veneno le hace 250 de daño pijo al debiljo todo lo que le dure. Por lo que si nuestro gato consigue envenenar al debiljo, le estará haciendo 250 de daño. La pega es que el veneno va a perder intensidad si se lo vuelven a aplicar. Sin embargo, seguirán generando daño y es un daño pasivo que nos interesa tener. Tapón de oídos, alta calidad y cooperación en trampa son habilidades extra. Y que dependen del gato con el que lo acompañe. Yo en este caso estoy yendo a mi gato de curación. Con flauta incrementada, flauta salud y bomba spellbind. Pero esto a fin de cuentas depende de cada uno de ustedes. Durante la cacería que vamos a ver, llevé a este gato. Un gato con ataque parálisis y velocidad de recuperación incrementada. Este gato lo he mostrado en videos anteriores, hablando sobre los mejores camaradas que podemos hacernos en este juego. Y este camarada en específico es muy bueno también para esta misión en particular también. Por esto es que yo no llevé carnes de parálisis. Porque en su lugar llevé a este gato. Es una alternativa para mantenerlo más tiempo quieto. Lo que se traduce en más daño. Así también recomendarles que lleven algún gato con personalidad leal. Ya que nos va a ser muy pero muy útil en este combate. Ya que cuando Devilyo esté fatigado se va a poner a saltar. Y si nos cae encima nos va a agarrar. Si llevamos un gato leal. Este nos va a ayudar en esas situaciones. Lanzándole una bomba boñiga al monstruo. Para que nos suelte. Por lo que es importante que sus gatos tengan esta personalidad. Ahora toca el combate contra Devilyo. ¿Qué estrategias deberíamos ser capaces de usar y aplicar para vencer a este temible criatura? Lo primero que haremos será esperar a su primera fatiga. Que es cuando le pondremos la primera carne somnífera. Esto para llevar a cabo una estrategia muy conocida en Monster Hunter. Que es el Sleep Bombing. Que para quien no sepa. Es una técnica milenaria que se lleva ocupando desde los inicios de la saga. Que consiste en dormir al monstruo y despertarlo con una explosión de bombas. Esta es una de las estrategias más útiles. Ya que le va a hacer mucho daño al monstruo. Por lo cual yo les recomiendo que la utilicen primero. Durante todo el combate debemos aprovechar todas sus fatigas. Ya que cuando entra a este estado deberemos lanzarle una bomba flash. Es en estos momentos cuando podremos usar las carnes de veneno o parálisis que hayamos traído. La elección de estas carnes depende únicamente del gato que llevemos. Y si no llevan gatos yo les recomiendo personalmente aprovechar las de veneno. No hace falta llevar todas las carnes posibles. Con que se coma una de veneno ya tendrá buen daño. Sin embargo si logran que se coma tres carnes lo habrán envenenado dos veces. El problema de esto es que entre más carnes coma más resistencia va a regenerar. Y se volverá más difícil poderlo envenenar. Por lo que pierde el sentido de llevar un gato con veneno. Si llevamos un gato con trampas es recomendable llevar trampas de choque para combinar. Y guardar la trampa de escollo para capturarlo al final de la misión. Ya que el tiempo de duración de las trampas se va cortando entre más las usemos. Por lo que si usamos muchas trampas de choque ya casi al final de la misión las trampas de choque le durarán muy poco. Por lo que será más difícil capturarlo. Entonces es en ese momento en el que debemos usar la trampa de escollo. Ya que va a tener sus usos intactos y podremos capturarlo normalmente. También mientras esté aturdido con la bomba flash se nos hará más fácil derribarlo. Por lo que podremos aprovechar esta instancia para golpearlo más seguido en la cabeza. Y hacerle mucho más daño. Para mí ir con lanza pistola es la forma más segura de enfrentarse a Debiljo. Ya que no posee ningún ataque imbloqueable. Además si llevamos bombardero offline como ya mencioné. Le haremos más daño con la munición de la lanza pistola. Así también la lanza pistola tiene un moveset favorable. Ya que nos permite realizar varios ataques en altura que nos permiten darle donde más le duele de Debiljo. Ya que cuando está en furia su punto más débil es el estómago. Y como ya habrán visto en los clips que les estoy poniendo ahora en pantalla. Durante la cacería yo llevé varias trampas de escollo. Ya que esta me permite golpearle más cerca de la cabeza. Que es la zona donde también más daño recibe durante su estado de fatiga. Por el contrario si vas con armas de impacto como el martillo o la corna musa. A lo mejor deberías centrar todo tu daño en la cabeza. Ya que no le harás tanto daño en el vientre. El mega sumo es casi que requisito para aguantar con el escudo en alto. Y para rodar y huir de los ataques de Debiljo. Con todo esto deberíamos haber podido sobrevivir fácilmente a Debiljo. Que es básicamente lo que habremos estado intentando hacer en esta primera misión. Ya cuando lo veamos coger. Debemos esperar a que cambie de zona. Y ponerle la trampa para capturarlo. De esta forma nos aseguraremos de no fallar la trampa. Y terminar exitosamente la misión. Esto se lo recomiendo yo si son sus primeras cacerías contra Debiljo. Ya que a medida que los enfrentemos. Iremos ganando soltura y un poco más de confianza a la hora de cazarlo. Que es algo que yo recomiendo hacer. No se queden únicamente con los que les digo yo en esta cacería. Cásenlo más veces. Intenten pulir esta misma estrategia. Lograr acortar los tiempos de caza. Yo en esta misión me demoré 30 minutos aproximadamente. Sin embargo luego de derrotar a Debiljo tendremos acceso a otros tipos de sets. Por lo que quizá a futuro ustedes tengan un set mucho mejor con el que puedan vencer más fácilmente a Debiljo. Traten de no perder la práctica contra enemigos que los encuentran muy difíciles. Ya que esto les ayudará también a mejorar como cazadores. En mi caso uno de los monstruos que más me gustó durante mucho tiempo fue la Rathian. Y gracias a enfrentarme yo muchas veces a esta. Fue que gané experiencia en el juego. Y a su vez el apodo del canal. Por lo que los invito a reintentar el combate. Y a seguir practicando. Ya que Debiljo también forma parte de otra de las misiones más difíciles del juego. Que es la última misión de la aldea. The Last Supper. Una misión que también muchos de ustedes me han pedido una guía. Lamentablemente no les voy a poder traer esa guía porque tampoco he completado esa misión. Ya que al igual que muchos de ustedes. A mí también me cuesta bastante Debiljo. La última recomendación que les iba a hacer. Iba a ser un set de ballesta. Pero no lo logré terminar dentro de los plazos de este video. Sin embargo el set me parece tan versátil y tan útil. Que se los voy a traer en un video más adelante. Con esto yo ya estaría despidiendo esta guía. Así que si te gustó no olvides dejarme tu buen like. Así también como comentarme de cuál otro monstruo le gustaría que trajera una guía. Por mi parte ya estaríamos. Recordarle que en la descripción pueden encontrar mis redes sociales en el enlace a Beacons. Ya que ahí podrán encontrar los enlaces tanto a mi servidor de Discord como a mi canal de Twitch. Donde hago directos lunes y viernes. A la hora que están viendo ahora en pantalla. Agradecer a los miembros del canal. Y a su generoso aporte mensual. Dicho esto. Me despido. Y les mando un besazo. Un abrazo psicológico. Y no soy Dross. Pero te deseo muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.